Gracias Caribe, me están volviendo locos. Ya lo establezco, lo vertigo. Sí, señor Caberé, Emilio. Eh, González. Bacardí. Bacardí, sí, el apellido. Tu papá se llama Emilio, porque la compañía de tu papá, la que era tu papá, no tú. Exacto. ¿Cómo se llama la película? En la película no le han dicho nombre. ¿Cómo es Emilio? Tú le dijiste Rafa, tú le dijiste Rafa. No, le dije papi. ¿Qué? ¿Emilio? Emilio. Mira nada. Emilio Bacardí. Grabame a mi hija, Boo. Boo, mira. Qué linda. Esta es mi hija, Boo. Se llama Boo por la muñequita de Monster Inc, que es preciosa. Y pues como mi gatita es preciosa, y su padre también. Ay, qué linda familia formamos, ¿verdad? Besitos. Sí, ya está. Bien. Si, ya está. Bien. Sí, ya está. Si, ya está en Islandia, por favor. Bien. Un desastre. Gracias.